Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio hablando de historia. Hablando de historia con Don Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, la feria del Ibeo ya pasó. Estamos en gran éxito los días que acudió y gran acogida, ¿no? Tengo entendido que la vez que ha ido a la feria del Ibeo. Sí, fui el sábado pasado y iré también el domingo último de la feria. Muy bien, muy bien. Pues ahí estaremos muy pendientes. Muy pendientes. Muy bien. Don Pío, antes de meternos en materia, ¿qué reflexiones tenemos? Bueno, en el blog he hecho alguna reflexión, por ejemplo, sobre una batalla decisiva que fue la de Lisboa y de la que nadie se acuerda. Y en relación también con Lepanto, que con motivo del 450 aniversario de esa batalla, pues han salido algunos libros. Leo, por ejemplo, que uno suelta la tontería típica de que lo que ganó la batalla fue la técnica, arcabuces y galeras. Y otro, multidisciplinar y multinacional, calificado de definitivo. Yo siento mucha desconfianza hacia ese tipo de libros, multital y multicual, porque normalmente embrollan los asuntos, mezclando toda clase de elementos esenciales, con los secundarios y con los anegóticos, y según el enfoque de cada cual. Y al final no sabe uno a qué atenerse, ¿no? Bueno, afirma, por ejemplo, que la batalla no fue decisiva porque el poderío turco quedó en pie, pues se dice que la victoria cristiana animaría a España para el intento de la invencible. Hay también un plurito por disolver la participación española, que sin duda fue la principal. Y yo, en Nueva Historia de España, trato la cuestión, y no veo por estos resúmenes leídos que haya nada significativo que añadir, ¿no? Hombre, siempre hay detalles. Cualquier tema histórico, los detalles son interminables, ¿no? Pero si el enfoque es falso, todo va mal. Aquí en la guerra civil, si empezamos por enfocarla como una lucha contra una supuesta democracia, pues ya todo lo demás sobra, porque, hombre, se pueden aprovechar datos y hechos reales, pero el conjunto, el significado del conjunto es una falsedad total, ¿no? Bueno, además, ya hace años, en el blog, traté este asunto, relacionándolo con la batalla de Lisboa, que también fue decisiva, pero que está tan olvidada como hasta hace pocos años estaba la batalla de Cartagena de Indias. Sí, sí, claro. El artículo venía a ser este, ¿no? Dice, creo que usted buscará en vano referencias a la batalla de Lisboa de 1589, un año después de la llamada invencible. Sí. Invencible le pusieron los ingleses por irrisión, pero aquí nunca se le llama así, era la gran armada, ¿no? Era la gran armada, claro. Sin embargo, fue para España una de las batallas decisivas de su historia. Allí culminó la gran expedición inglesa con parte holandesa, llamada la contraarmada, o invencible inglesa, que perseguía acabar de destruir la flota española, que había quedado dañada después de la invencible, por las tormentas, ¿no?, quería ocupar las Azores y rebelar a Portugal contra España. Y a tal, entonces estaba unidas, ¿no?, con Felipe II, ¿no? A ese efecto, Isabel de Inglaterra promovió una armada más numerosa que la española del año anterior, entre 150 y 200 embarcaciones, con 27.000 soldados y marineros, ¿no? El objetivo estratégico esencial era la secesión portuguesa, de modo que la pronta renuncia de ellos a atacar los puertos en que se separaban los barcos españoles, pues tuvo poca importancia, ¿no? Y que el momento culminante de aquella magna empresa, pues, fue el ataque a Lisboa. Y allí los ingleses fueron rechazados con tan graves pérdidas que ya no pudieron pensar en ir a las Azores, que era la clave de las comunicaciones españolas con los indios. Los españoles estuvieron entre la Coruña y Lisboa. En Coruña hubo una pequeña lucha también, y que fue desfavorable a los ingleses. Y entre las dos, pues, tuvo unas 900 bajas mortales en gran parte civiles, mientras que los ingleses perdieron entre 13.000 y 15.000 hombres. La mayoría por enfermedad, porque fue muy mal planificada, ¿no? Y un porcentaje muy considerable, pues, por combates, en los que perdieron también numerosos barcos. Otros barcos desertaron. O sea, solo les quedaron útiles unos 2.000 hombres y 20 naves. La gran armada española había fracasado el año anterior por las tormentas, sin haber sido derrotada por los hombres, porque todo lo que hubo fueron un poco más que escaramuzas. Pero la contraarmada inglesa fue una derrota en toda regla, ocasionada por los españoles, claro. Bueno, pues, ¿por qué fue tan decisiva esta batalla? Para entenderlo, basta pensar en lo que habría supuesto el éxito inglés. España no solo habría perdido Portugal, sino que ésta, con su flota y su imperio, se habría convertido en un estado hostil y prácticamente vasallo de Inglaterra, porque los enemigos portugueses, enemigos de España, prácticamente se ofrecían como vasallos a los ingleses. Además, la flota inglesa, ayudada por la holandesa y la portuguesa, se habrían enseñoreado del Atlántico. Habrían hecho prácticamente imposible la comunicación entre España y América. Simplemente la potencia española se habría hundido, con repercusiones tremendas en Flandes, Francia y el Mediterráneo. Es decir, habría significado el colapso español con la mayor probabilidad. Fue una expedición realmente ambiciosa, ¿no? Bueno, claro, fue esta batalla comparable a la de Lepanto, ocurrida 18 años antes. Bueno, Lepanto fue, más propiamente que Lisboa, un choque naval con enorme número de bajas y destrucción de naves, y su repercusión histórica fue más amplia, ¿no? De haber perdido la flota cristiana, los turcos se habrían apoderado definitivamente del Mediterráneo, donde eran hegemónicos ya desde hacía tiempo, e Italia y España habrían corrido un peligro inminente. De modo que Lisboa salvó a España, pero Lepanto, que es comparable a Salamina, salvó también a Italia y más indirectamente al resto de Europa. Y eso a pesar de que Francia colaboraba con los turcos, e Inglaterra y los protestantes los animaban constantemente contra España. O sea, la situación de España era muy complicada, ¿no? Porque era un ataque por todas partes. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de la derrota de Lepanto, el imperio otomano consiguió rehacerse parcialmente, tomar, quiero decir, en el mar, ¿no? Tomar la goleta y avanzar por tierra hasta Marruecos, mientras que la decepción de Venecia, porque Venecia inmediatamente se entró en tratos con los turcos, pues hizo imposible a España una explotación más a fondo de la victoria, ¿no? Y esto, más la incesante piratería berberisca, obligaban a España a mantener una constante y costosa vigilancia en el Mediterráneo, después de Lepanto. Pero la hegemonía naval turca quedó definitivamente rota. Fue una lucha decisiva, no porque los turcos quedarán completamente aplastados, sino porque ya no perdieron la hegemonía y no pudieron conseguir el dominio total del Mediterráneo, que habría sido una catástrofe para España y para Italia, ¿no? Una diferencia de interés entre las dos batallas es que el imperio turco era una verdadera superpotencia de la época, ¿no? Mientras que Inglaterra era un país pobre, o sea, se suele calcular que un tercio de la población vivía en la miseria después de la expropiación de los monasterios y de muchas terras comunales, ¿no? Que se hizo con Enrique VIII y luego Isabel I, ¿no? Pero, estratégicamente, Inglaterra contaba con dos grandes ventajas. Primero, no tenía que hacer frente a otros enemigos, como España, que estaba rodeada de ellos y que debía mantener la lucha en tres frentes, en el Mediterráneo, el Atlántico, Flandes y Francia, ¿no? Y, por lo tanto, Inglaterra podía concentrarse en el mar al mismo tiempo que apoyaba a unos y se apoyaba en todos los enemigos de España. Fueran franceses, holandeses, protestantes en general o turcos. Por lo tanto, Inglaterra era un enemigo realmente temible. Claro, hay que preguntarse cómo un suceso histórico de la trascendencia de la batalla de Lisboa no figura en los libros de historia generales españoles o sólo como una referencia secundaria. Cuando publiqué Nueva Historia de España, le dediqué alguna atención, aunque menos de la que merece. Y, para mi sorpresa, hablando con profesores de historia, no conocían el hecho, más allá del episodio anecdótico de María Pita en La Coruña o del fracaso inglés en Lisboa, pero no le daban la relevancia histórica que tenía, ¿no? De haber decidido los ingleses, casi habrían llevado a España al colapso, literalmente, ¿no? Sí, sí. Y, además, no relacionaba la batalla de Lisboa con una empresa de la magnitud de la contraarmada. Por ejemplo, ni Fernández Álvarez, ni Rui Domènech, ni Martín Domínguez Ortiz, la mencionan siquiera en sus historias generales de España. Y ni siquiera a Ricardo de la Cierva. Y lo señalo porque Ricardo de la Cierva es un historiador muy superior a sus numerosos detractores, ¿no? Bueno, hay que preguntarse ¿a qué se debe un hecho tan extraordinario? Pues he dicho en varias ocasiones, por excepciones, la historiografía española suele ser muy detallista, pero con una visión de conjunto pobre y poca audiencia. Recientemente hemos tenido un ejemplo en un... bueno, hace ya dos años o así, o tres años, en un libro sobre el fraude en las elecciones del 36, que fue muy detallado en algunos aspectos, pero sin verdadero análisis de sus consecuencias generales, que incluso trata de eludir, y trata de eludir la política al respecto. Oiga, que ponía un debate a fondo, pero no ocurrió. No. Y por otra parte, así como los ingleses tienden a disimular u olvidar sus fracasos, los más torpes de los españoles, que son muchísimos, les gusta más bien regodearse en los fracasos de su país y menospreciar sus éxitos, ¿no? Y, como se recordará, algo parecido ocurría hace cosa de 15 años, no 20 años, con otra batalla decisiva, la de Cartagena de Indias, y con Blas de Lezo, un héroe comparable a Nelson. Y creo que fui uno de los primeros en recordarlo en Libertad Digital. Y hoy día es bastante conocido, e incluso se ha dedicado una pequeña estatua a Madrid, a Blas de Lezo. Pero espero que pronto ocurra otro tanto, con la tan decisiva batalla de Lisboa, muy mal analizada en su alcance histórico, y hoy conocida casi solo por los especialistas. Digo esto porque así es. Esto está escrito hace cosas de 4 o 5 años y, sin embargo, no seguimos así. O sea, no se le da... Hay un libro muy importante, La contraarmada inglesa, de Gorrocha Tegui, que está muy bien. Es de 2011. Pero insisto en que, en conjunto, en la historiografía española, no se le da la relevancia que tiene. Otro tema que he abordado es lo titulado Franquismo contra Franco. Lo dice Franco. No era, desde luego, un intelectual, pero tenía clara conciencia del alcance histórico de su obra, que la quiso simbolizar en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un monumento logradísimo, de máximo valor artístico, que armoniza la grandiosidad, la solemnidad, y una armonía de conjunto única, superior a la de cualquier monumento del siglo XX en cualquier parte del mundo, en mi opinión. Por eso, precisamente, desata los odios de la EF, de la política española, la misma que en la República y la guerra se dedicó a quemar y saquear obras de arte de todo género, junto con bibliotecas y edificios históricos. Bueno, ante la infame oleada de calumnias alzada en España por quienes se consideran herederos del Frente Popular, es decir, por los separatistas, terroristas y totalitarios, pues muchos han querido salvaguardar la memoria de aquel régimen, pero a menudo lo han hecho de tal modo que trivializan su razón histórica y abren un amplio flanco al ataque contrario. Un argumento muy empleado es el de los pantanos, es decir, el argumento económico, que señala una verdad, pero que no va al fondo de la cuestión. Otros plantean el franquismo como una marcha sui generis a la democracia liberal cuando el régimen se desarrolló largo tiempo en lucha con ella, desde que las democracias, los soviéticos y diversas dictaduras decidieron aislar y hambrear a España para hacer caer al régimen. Hay quienes expresan una gratitud servil e inmotivada a USA o a Inglaterra. En fin, la guerra se habría liberado y el régimen se habría justificado como el modo de dar a la problemática a España la solución europea, al modo orteguiano. Cabe preguntarse si para eso habría hecho falta la guerra y el franquismo. Claro. Esto hay que verlo. El sentido real de la guerra y del franquismo fue la continuidad histórica de España frente a la disgregación o la sovietización que amenazaban en la república y se hicieron inminentes con el Frente Popular. Esa continuidad hacía posibles diversas alternativas políticas, pero si se perdía esa continuidad solo podía generar la pérdida de la independencia y el enfrentamiento civil permanente que es lo que había ocurrido y está volviendo a ocurrir. Sí, sí. Y eso es lo que está pasando. Sí, no, es tremendo lo que ocurre. El mayor éxito del franquismo después de haber ganado la guerra fue haber mantenido a España al margen de la guerra mundial que es lo que estamos tratando en estos programas últimos. Porque optara por el bando que optara la intervención habría redundado en la satelización y sumisión del país a unos o a otros como ocurrió con el resto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y la vuelta al caos republicano. Este éxito que diferenciaba a España de casi todo el resto de Europa parece que no podía ser perdonado y de ahí un aislamiento criminal que también terminó siendo derrotado. Este fue otro éxito crucial de Franco. El país se reconstruyó con grandes dificultades impuestas desde el exterior pero hizo con sus propias fuerzas al revés que los demás países europeos. Ese otro hecho imperdonable para estos. El franquismo fue un intento logrado de romper con las derivas surgidas de la invasión napoleónica y de enlazar con la gran época de España el siglo de oro etcétera. Bueno, podemos preguntarnos ¿fue al final un intento fallido? Pues en gran medida sí. En mi opinión una causa y eso está por analizar hay que analizarlo más. Mi opinión una causa fue la excesiva identificación ideológica entre Dios y el César hasta que los representantes de Dios es decir Roma decidieron acabar con el equívoco dejando al régimen sin su principal sostén intelectual e ideológico. Bueno, podría haber sido de otro modo pues muy difícilmente porque digamos que muy difícilmente porque durante bastantes años la iglesia y Roma fueron un apoyo fundamental interior y exterior del franquismo pero indudablemente fue un error ¿no? en qué medida es la cuestión digamos que ese fue el fallo estructural que terminó privando de futuro al franquismo a pesar de sus grandes éxitos los cuales conviene recordar y valorar de todos modos porque fueron únicos desde la invasión napoleónica e incluso desde antes y que insisto conviene analizar porque seguramente hay algo aprovechable en ellos. Esta condena generalizada de todos de PP PSOA es algo que conviene echar por tierra de una vez y con esto podemos pasar quizás al tema Pues vamos al tema de hoy el tema de hoy que ya nos adelantó usted habla de la cultura en España más o menos en 1949 la importancia que tenía Eso es y también empezaremos con la con el el fusilamiento de del comunista que intentó crear el partido comunista en España volver a crearlo o sea a reorganizarlo a reorganizarlo que se llamaba Quiñones aunque su nombre era en realidad no era español era un nombre de guerra este Quiñones y pues el 2 de octubre el 42 pues Quiñones y sus compañeros Sendín y Cardín se llamaban pues fueron llevados ante las tapias del cementerio del este para ser fusilados Quiñones iba sentado en una silla porque no se podía sostener en pie a causa tenía a causa de sus lesiones y gritó viva la internacional comunista justo antes de que el pelotón hiciera fuego y pusiera fin a la vida de los tres y con él con eso concluía una aventura muy empeñada por reconstruir el partido comunista en condiciones tan arduas porque el régimen no estaba dispuesto a que se repitieran las aventuras anteriores ¿no? El Quiñones ante el tribunal había defendido con ardor sus ideas y había asumido su responsabilidad claro el fiscal le preguntó dice ¿cómo es que tus camaradas te llaman traidor? y él replicó que el asunto solo concernía a los comunistas bueno pues ni siquiera su ejecución indujo a los jefes comunistas de México a levantarle el estigma de traidor y agente inglés que llamó agente inglés porque alguien había visto fumar cigarrillos ingleses es algo a lo cierto las cosas de aquella era una paranoia tremenda ¿no? muy objetivo esto quiero recordar que porque ya hablamos de ello ya hemos hablado de ello la reconstrucción del partido comunista pues la empezó este señor desde el interior pero los exiliados en México también la intentaron en México en Cuba pues también la intentaron pero con muy poco éxito y claro se creó un problema de a ver quién era el jefe si Quiñones o los de México los exiliados en México esa fue la base del problema entonces los de México inventaron la herejía del Quiñonismo que la la calificaban así variante nacionalista que despreciaba a la dirección central constituida por el partido de Pepe y Dolores Pepe era ¿cómo se llama? José Díaz José Díaz José Díaz efectivamente eran los dos ídolos del partido entonces bueno había algo de cierto en lo del desprecio porque Quiñones había mostrado muy poco respeto hacia los jefes del partido comunista excepto José Díaz y Pedro Checa que los dos murieron el mismo año 42 en el exilio José Díaz se tiró con una ventana en un hospital de Tiklis se dijo que lo habían tirado pero es muy improbable el hombre por lo visto tenía un cáncer de estómago o algo así muy doloroso y claro llegó un momento en que no podía no pudo soportarlo y Checa había muerto de enfermedad en México bueno pues todavía muchos años después Carrillo escribirá este epitáfio a Quiñones dice había conseguido hacerse sin encargo de nadie con la dirección de lo que parecía haberse organizado como partido en el país o sea sin encargo de nadie si estaba completamente aislado quien se lo podía encargar pero el espíritu burocrático si no te lo mandan de arriba no puedes hacer nada dice Carrillo también tenía contactos con agentes ingleses no tiene la menor prueba de eso y parecía ser que postulaba el apoyo a una restauración monárquica parecía ser rechazando el control del equipo dirigente emigrado y esta es la cuestión quien mandaba su mala reputación dice empeoró cuando en el momento de ser detenido cayeron con él según noticias que nos llegaron más de un centenar de camaradas en todo el país su negativa a reconocer la dirección del partido sus posiciones políticas configuraron la noción de que Quiñones era un provocador mucho más tarde se supo que Quiñones había sido torturado y con nada a muerte nunca ha podido hacerse total claridad sobre aquel episodio es de una desvergüenza verdaderamente terrorífica contra sus propios camaradas uno que se había además que tanto se había sacrificado bueno pues Carrillo este Quiñones era moldavo era un agente de la internacional comunista o Comintern y era moldavo no era español como digo bueno pues Carrillo había participado en las intrigas para desbancar a este Quiñones que era poco acomodaticio y para crearle mala reputación y tuvo que conocer pronto su valerosa conducta no mucho más tarde tantos años después Carrillo que nunca abandonó la seguridad del exilio pues persistía en la destrucción política y moral de alguien que sin encargo de nadie había dado su vida por el partido esto en fin a fines de 1942 explica Carrillo también nos reunimos en México Uribe Mige Ángel Álvarez y yo y en esta reunión se confirmó a Uribe como responsable del equipo se me designó a mí como responsable de organización a Mige de la propaganda y Ángel Álvarez de la labor con la inmigración y Carrillo instruía después de esto dice ser comunista significa ser fiel hasta la muerte al partido a la causa de la libertad y de la independencia de España hay que darse cuenta de hasta qué punto el lenguaje estaba pervertido la libertad y la independencia de España cuando lo supeditaban totalmente a Stalin y por supuesto la libertad ya sabemos pero eso es como la ley de memoria democrática que intentan imponer los sucesores de Carrillo aquí dice a causa de un ser comunista es ser luchador intransigente contra la falange y los opresores hitlerianos no había tales opresores hitlerianos dice no regatear esfuerzos y sacrificios para hundir su régimen de guerra hambre y terror era el régimen que estaba rescatando a España de la discredición que lo estaba salvando de la intervención en la guerra mundial este era el régimen de guerra hambre y terror bueno pues para que nos demos cuenta de lo que pasaba en España por entonces el último día de octubre pues aparecía un semanario de política y espíritu que se llamaba el español este aspiraba a aglutinar una corriente intelectual un poco mesiánicamente españolista y un tanto inclinada al fascismo pero tenía un valor intelectual en él habían de colaborar muchos escritores que con los años emigrarían a otras regiones políticas nos costaba que le recordaran su relación uno de ellos era Cela pues esto lo dirigía Juan Aparicio que fue una figura clave del periodismo de la época y que curiosamente fue quien fundó a finales de 1941 la escuela oficial de periodismo crearía otra en Barcelona unos años más tarde para formar profesionales en el espíritu de la nueva época y que tendría un desarrollo importante yo estudié en la escuela oficial de periodismo claro en otra época muy distinta y que ya no tenía ese carácter apenas pero bueno una de las cosas que hice por organizarle una huelga entonces el director era Emilio Romero y el subdirector era Anson que por lo visto el régimen era tan generoso que a sus graves grandes enemigos como Anson dice él que era el gran enemigo del régimen les dedicaba a preparar a los periodistas nada menos así pues Aparicio era un dinámico agitador cultural había diseñado la bandera de la falange con los colores rojo y negro para asimilarla un poco al anarcosindicalismo un poco al modo del nacionalsocialismo alemán pero atribuyendo al anarquismo un carácter más español porque se trataba de nacionalizar el sindicalismo ácrata había había inventado unos lemas inspirados muy muy adecuados dice por la patria el pan y la justicia o bien España una grande y libre que es algo que odian todos los todos los actuales partidos y había adaptado el lluvio y las flechas de los reyes católicos a la simbología falangista según su explicación posterior los símbolos procederían de Virgilio y habrían sido recogidos por nebrija curiosamente el escudo de los Rothschild tiene también un yugo y unas flechas dice el yugo representaría el espíritu romano de velare supervos o sea derrotar a los soberbios rocar a los soberbios y levantar a los humildes había de promover otras revistas intelectuales importantes por ejemplo así es otro la estafeta literaria fantasía etcétera era él venía de Granada no había nacido en 1906 y a los 20 años había colaborado en la gafeta literaria de Jiménez Caballero sobre cultura alemana y poesía de Mayakovsky y se había le había traído el comunismo pero cambió pronto al fascismo de Ledesma Ramos Ledesma Ramos era el verdadero fascista ideólogo nunca lo fue realmente aunque tenía ciertas concomitancias con él y había fundado junto con Ledesma Ramos el órgano La Conquista del Estado y desde 1941 dirigía la Delegación Nacional de Prensa es decir era un hombre innovador y con ideas y en fin y culturalmente tenía una importancia para algo sí bueno pues ese otoño comenzó una larga polémica en torno a Unamuno y a Ortega algunos profesores jesuitas tachaban Unamuno de hereje y pedían la inclusión de sus ensayos en el índice de libros prohibidos porque efectivamente Unamuno había cultivado una religiosidad a medias tradicional pero especulativa y alejada en muchos puntos de la ortodoxia de la ortodoxia católica Play de Niel el cardenal le había considerado herético en 1938 y parte del clero tenía su influencia formativa en la juventud especialmente a través de la falange porque a pesar del célebre encontronazo de Unamuno el 12 de octubre de 36 con los falangistas y con Millán Astray pues la falange le tenía como uno de sus inspiradores intelectuales así como a Ortega esto es un grave fallo indudablemente Ortega no hizo más que daño o sea como pensador político histórico fue un desastre como pensador en general es quizás el más destacado de la época si decía muchas cosas inconcluentes muchas veces empezando por aquello España es el problema de Europa para la solución la falange entendió que los ataques a Unamuno iban en realidad contra ella y arriba desató a su vez una campaña contra los detractores del Bilbaín Unamuno bueno a mediados de diciembre las juventudes titlarianas convocaron un congreso con vistas a crear un consejo internacional de las juventudes europeas que sería un soporte del nuevo orden y a él pensemos que para entonces Alemania estaba en vísperas de la catástrofe de Stalingrado bueno pues a él acudió una delegación española decidida por José Antonio de Lola con participación de Pilar Primo de Rivera la Pilar Primo de Rivera hizo un discurso que no sonó bien a los nacionalsocialistas porque ponderó la doctrina católica dentro del movimiento cosa que a los nazis no les gustaba nada y así pasaba en la sección femenina que estaba orientada doctrinalmente por un dominico de Turbel y a un historiador de temas fundamentalmente castellanos esto pues esta Pilar tras algunos gestos de rebeldía se había adaptado a lo que Franco esperaba de la sección femenina en principio tuvo roces con las órdenes de franquismo los nazis deseaban la condena del judaísmo pero Elola quiso dejar bien sentado que nuestra oposición al judaísmo envolvería en todo caso un sentido estrictamente político económico y social y no una oposición por razones de raza o religión su actitud contagió a las delegaciones rumanas búlgaras y belgas y desde luego a los alemanes no les sentó nada bien la delegación española formuló unos puntos de corte falangista que no eran muy digeribles para los anfitriones el hombre debe ser considerado como portador de valores eternos y no como una simple materia animada se debe afirmar el respeto a la libertad integridad y dignidad de la persona humana dentro de los criterios de autoridad jerarquía y orden la familia célula de la sociedad posee prioridad y autoridad por encima de las del estado la religión es preeminente en la vida espiritual y fuera de ella no existe ninguna afirmación moral el uso de la violencia no se justifica más que cuando va en defensa de la patria o de la justicia los alemanes indudablemente ya no insistieron en su proyectada internacional juvenil o sea para los alemanes el hombre tiene que supeditarse totalmente a la comunidad los alemanes exigían la difusión de sus películas incluso si contenían desnudos que chocaban con la censura española y en cambio rehusaban proyectar en Alemania ni siquiera películas como Rafa o Marianela que esta había sido premiada en el festival de Venecia dice porque decían porque no queremos por aquí crucifijos ni cosas semejantes es interesante estos episodios que normalmente están olvidados ¿no? bueno pues el suceso cultural vamos literario más destacado de ese año fue probablemente la publicación de la familia de Pascual Duarte en diciembre aunque por unos meses no se vendió casi nada es una de las novelas españolas más importantes del siglo XX y la más apreciada fuera de España a juzgar por el número de sus traducciones que según el propio Cela solo era inferior a las del Quijote no sé hasta qué punto eso es cierto pero desde luego fue muy traducida y en un tomó en España un gran auge ¿no? este Cela trabajaba paradójicamente en la censura del plato de prensa y propaganda de Juan Aparicio está muy relacionado con Aparicio y él mismo era falangista ¿no? la censura era más pintoresca que rígida y a él no le daba mucho trabajo pero le daba un sueldo para ir tirando era muy joven entonces ¿no? Aparicio percibió el talento del escritor y lo amparó enseguida Cela tenía 26 años pues podría ser un paradigma o sea un ejemplo un reloj de los jóvenes artistas e intelectuales del régimen era aficionado a la literatura desde muy joven había tenido trato con Miguel Hernández y otros escritores de izquierda y la guerra civil le había cogido en Madrid y después de algunos avatares que él cuenta en sus memorias con una dosis de fantasía las memorias de Cela valen muy poco ¿no? en el blog estoy comparándolas un poco con las de Baroja quizás sí son muy interesantes a pesar de muchos juicios arbitrarios pero sí son muy interesantes las de Cela son un tanto vulgares no importan nada bueno sí lo habían herido se había ido a reponer en la Coduña y en marzo de 1938 había solicitado ingresar en la policía política cuerpo de investigación y vigilancia dice queriendo prestar un servicio a la patria dado que el glorioso movimiento nacional se produjo estando el solicitante en Madrid de donde se pasó con fecha del 5 de octubre del 37 y que por lo mismo cree conocer la actuación de determinados individuos la solicitud se la rechazaron alegando su minoría de edad tenía 22 años y entonces la mayoría se alcanzaba los 23 él había frenado la guerra en artillería en el frente de Extremadura Zela debió de ser un falangista muy poco religioso era más bien frecuentaba Nietzsche además recomendó su lectura en más de una ocasión en una ocasión dijo hay que leer menos como es menos como se dicen los mensajes del Vaticano sí hay que leer más a Nietzsche y menos como se dice será posible que se me vaya de la cabeza estas cosas son tremendas la edad la memoria la tenemos sí encíclicas menos encíclicas y más a Nietzsche cuando tiene encíclicas aquí las lee casi nadie pero bueno yo creo que ni siquiera los católicos son la edad algunos sí por supuesto es normal su Pascual Duarte desde luego suena muy poco católico aunque tampoco demasiado Nietzscheano la declaración inicial del personaje quizás refleja las ideas de Zela dice yo señor no soy malo aunque no me faltarían motivos para serlo los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo cuando vamos creciendo el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin la muerte hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas aquellos gozan de un mirar sereno y el aroma de su felicidad al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse así explica o sea que el hombre para él es un curo una pura consecuencia del ambiente del ambiente social y tal esto es importante porque mucha gente hay gente que efectivamente es un producto pasivo del ambiente social y otros en cambio pese a que parecen destinados a lo que dice el camino de los cardos y de las chumberas pues consiguen llevar otro tipo de vida sonar un grito y golpes a la puerta por ejemplo es un poco lo contrario de la filosofía pero es un poco la contraria de este el mal por lo tanto según cela está en las circunstancias y el puro azar que se ceba con predilección en algunos y convierte en verdugos y víctimas al mismo tiempo el personaje Pascual Duarte pasa por la vida con una mala suerte casi inverosímil y asesina a tres personas a su madre el amante de su esposa y el conde de Torrengía bueno aquella literatura cruda y de desgracias en cadena pues se le puso el nombre de tremendismo y provocó reacciones de admiración y también de repugnancia o sea literariamente es muy buena en cuanto al estilo en cuanto a la supone una cierta profundización en ciertos aspectos de la de la condición humana años más tarde un jerarca del régimen que se llamaba Pedro Rocamora escribía que su lectura le había hecho sentirse enfermo y con un malestar físico inexplicable y que pues la novela predispone inevitablemente a la náusea en cierto modo es en plan tenendista como la náusea de Sartre y la vida no tiene sentido finalmente bueno Pascual se revela contra su mala fortuna y ello empeora su destino podría tener algo de justiciero por cuanto su madre parece como una arpía destructiva y degenerada y el amante de su mujer la Maire Estirao pues aparece como un chulo repulsivo el asesinato del conde no lo explica Cela quizá por recalcar el fondo absurdo de la vida pero en fin pero en realidad no Duarte no tiene nada de justiciero obra por motivos solo personales condenado a Rotevil el cura de la prisión pondera su arrepentimiento y serenidad ante la muerte sin embargo su entereza se hunde ante el patíbulo y terminó sus días escupiendo y pataleando sin cuidado alguno de los circunstantes y de la manera más baja y ruin demostrando a todos su miedo a la muerte en todo esto no hay moraleja solo hay la culminación de su mala fortuna y por otra parte el mensaje podría ser que más está a terminar de un modo u otro la muerte igual a todo sin mayor sentido y ni siquiera el valor ante ella tiene importancia tal parece el mensaje si es que lo hay la literatura no tiene por qué traer un mensaje determinado normalmente cuando se intenta eso se cae en moralina y literariamente se pierde se pierde mucho pues Cela ambientó su segunda gran obra o obra más importante La Colmena precisamente en 1942 él dice que escribió un libro de historia no una novela dice esta novela mía no aspira a ser más ni menos ciertamente que un trozo de vida narrado paso a paso sin reticencias sin extrañas tragedias sin caridad como la vida discurre exactamente como discurre no obstante los algo stalinistas críticos como Blanco Aguinaga Rodríguez Puerta Puerta Laseiris Zabala tiene un libro sobre la literatura de entonces un libro muy malo dice pero que es de los pocos que hay o sea estimable en ese sentido por desgracia la literatura y la cultura de aquellos años en España está muy mal estudiada y por eso se habla del paramo cultural y tonterías por el estilo pues dice dicen estos la colmena transcurre en el Madrid del 42 año de hambre miseria extraperlo y racionamiento pero también del maquis de la represión feroz de las cárceles y campos de concentración de los fusilamientos y dice realidades que no aparecen en la obra se trata pues de una historia entre comillas en efecto diluida es decir deformada bueno salvo que el maquis solo existía entonces en Francia y no en España empezó más tarde y que la represión había descendido mucho con respecto al 39-40 que no hay que olvidar fue una represión mucho más legal y legítima también que la que la que se hizo en Francia o en Italia después de la Segunda Guerra Mundial dice pero quitando eso pues la observación es legítima aunque solo en parte tampoco refleja la novela la alegría que por encima de las penurias reinaba en la población o en gran parte de la población esto lo recordaba Julián Marías y lo testimonian numerosos documentos y documentales porque aquellos fueron también años de fiestas populares de canciones y de humor entre tantas otras cosas no parecerá esto tan incongruente si recordamos que la gente guardaba un vivo recuerdo de la guerra civil y sabía de los diarios bombardeos y persecuciones que atormentaban Europa además de haber un hambre más extrema en buena parte del continente por comparación España podía considerarse privilegiada porque iba superando las dificultades y nada de ello lo refleja la novela que es con todo una novela muy viva y en cambio pues se centra en su descripción de los aspectos más ruines que de todas maneras están presentes siempre en todo tiempo y lugar o sea es muy interesante hacer esta crítica y empezar a ver hasta qué punto se han deformado las cosas se han deformado efectivamente fue una época básicamente alegre a pesar de las restricciones no para todo el mundo claro pero sí para la mayoría y una buena prueba es que la inmensa mayoría respaldó al régimen después al terminar la segunda guerra mundial si no lo hubiera respaldado habría caído inevitablemente bueno entre estas dos novelas que son las más importantes de la época pues Pascual Duarte es una personalidad fuerte primaria en algunos aspectos y complicada en otros es rebelde contra su destino mientras que los personajes de la colmena son mediocres grises y no tienen espíritu y un poco tontos también bueno por lo menos inteligentes no de la colmena ha desaparecido el tremendismo o sea lo que en palabras de Zela llama las tragedias extrañas del Pascual Duarte que son sustituidas por una nube de sordidez donde el autor encauza a veces los sentimientos del lector mediante observaciones moralistas convencionales y innecesarias y Zela al margen de su talento literario pues deja una impresión de moralismo romo o de Nietzscheísmo trivial que no afectan digo a su talento literario se ha dicho que Zela no siente simpatía por sus personajes derrotados por la vida entre comillas aunque a veces le aflora compasión o ternura por alguno Ian Gibson dentro de sus conocidos prejuicios ha observado con bastante agudeza dice cabe deducir que si eligió como lema personal el que resiste gana y dedicó toda su vida a triunfar era porque temía ser el mismo un derrotado un fracasado en palabras de Zela dice de una familia bien inglesa y victoriana y la derrota se considera un fracaso y una descalificación en mi familia como alguien pierda lo meten en la vía muerta Zela empezó la regalmena en el 45 y esta fecha es muy significativa porque por entonces nadie apostaba por la continuidad del ranquismo pero lo publicó en 1951 cuando el régimen había vuelto a consolidarse contra todas las expectativas eso en medio de una Europa que una Europa hostil en aquellos años quien quisiera ganar debía tener en cuenta las dos cosas debía tener en cuenta la impopularidad del régimen fuera de España y al mismo tiempo que el régimen se mantenía a pesar de ello así que ya no convenía adherirse al glorioso movimiento como había hecho antes y sí distanciarse de él pero sin llegar a la colisión yo creo que la colmena refleja muy bien ese doble carácter y lo mismo refleja la reacción del régimen que hizo hacerle el honor de ponerle algunos obstáculos de censura pero solo momentáneos y no persiguió en ningún momento al autor cosa que le vino bien luego en un futuro una cosa parecida en la Unión Soviética le habría costado la vida indudablemente le habrían mandado al Gulag pero por la vía rápida bueno pues a menudo se ha querido ver en la familia de Pascual Duarte una denuncia social de la época pero entonces la verdad es que como denuncias tendría menos interés que el de una buena estadística y las estadísticas decían otra cosa aparte de de sus referencias de época y de lugar este tipo de obras pues entran en una larga tradición europea desde Balzac al menos y que en Selin pues alcanzará una cumbre el viaje al fin de la noche y otras obras es decir la reducción del espíritu a autoengaño o hipocresía en personajes animalescos que reaccionan casi por requejo condicionado ceñidos a sus apetencias económicas y sexuales que son frustradas por unos u otros avatares es un poco la convicción filosófica de fondo este tipo de literatura que no que Selin no es un genio vamos a pesar de eso no a pesar de ello con ello estaban cosas aspectos de la condición humana que llegan a ser terribles eso es así que el conflicto moral la culpa o el remordimiento quedan superfluos o quedan grotescos las circunstancias deciden y los personajes ni merecen sus desgracias ni las desmerecen o sea es algo lejos de Dostoyevsky por ejemplo como decía Balhoja el ser humano tiene tal cantidad de infamia que hacer literatura sobre ella pues debe ser tener cuidado Dostoyevsky describe unos ambientes extremadamente sólidos y abiertos pero en ellos siempre hay como una esperanza sale de ellos de la basura por así decir una flor que da esperanza pero después de ella es curioso cosa que molestaba mucha barroja gran parte de la literatura se ha cebado en la dicción en lo malo en lo perverso en fin Cela escribió dos grandes novelas acaso las más significativas del siglo XX español porque en la medida en que describen una parte de la condición humana que como digo es una parte que no es la misma en Cascual Duarte que en la colmena otro interesante apunte del ambiente cultural pues nos lo ofrece Julián Marías Julián Marías un filósofo importante que además era antifranquista porque el franquismo le perjudicó en su carrera académica pero que no le impidió por otra parte hacer muchas otras cosas dice Julián Marías la presión sobre los disidentes era algo menos dura está hablando del 42 pero el abismo entre vencedores y vencidos entre adictos y ajenos era tan fuerte como siempre yo creo que para entonces ya no era así sin embargo la historia de su tesis obliga a matizar ese acerto en 1940 dice Julián Marías tuve una experiencia que me llenó de esperanza en la biblioteca nacional dio una conferencia a don Ramón Menéndez Pidal no es que fuera resistencia reivindicación de las libertades nada de eso fue simplemente el uso de la libertad para dar una conferencia rigurosamente científica sin concesiones igual que habría podido hacerlo 10 años antes pensé que era posible la vida intelectual sin más con independencia y rigor efectivamente eso es lo que había eso es claro Marías escribió su tesis sobre el padre Gratry y la presentó al tribunal universitario presidido por el profesor García Morente que por ejemplo este García Morente había salvado de la pena de muerte a la primera mujer que se emitió en la reconstrucción del partido que se llamaba partido comunista que se llamaba Matilde Landa dice Zubiri mandó un informe muy elogioso pero no vino a Madrid los otros miembros del tribunal eran un dominico un hombre dice él un hombre extraño exaltado políticamente y un pedagogo dice nada de académico tuvo aquello o sea la presentación de su tesis salvo Morente desplegaron una insólita agresividad contra la tesis y todavía más contra el padre Gratry y en un momento Yela gritó lo odio lo odio Morente respondió calmosamente ¿a quién odia usted? señor Yela al doctorando al padre Gratry contestó no puedo decir exactamente cuál es el motivo de este odio ni de la supuesta herejía de Gratry que creo que era completamente ortodoxo bueno dice Marías apenas hubo objeciones de contenido Morente hizo un gran elogio de la tesis sin embargo los demás decidieron antiacadémicamente que la tesis no sólo debía ser devuelta sino calificada de susperso con el voto en contra de Morente Marías esto no había ocurrido nunca en la universidad le dije al rector le dice hablando Morente con ello Marías quedaba excluido de la vida universitaria pero no del mundo intelectual dice el tribunal había contado con el general desconocimiento de la tesis pero tuvo una difusión amplísima desproporcionada con respecto a su género todo el mundo pudo leerla y juzgarla y a sus juzgadores además fue impresa por el grupo palanjista de la IN Entralgo y se agotó cosa inaudita nada de ello había sido posible en un régimen totalitario efectivamente nos quedan tres minutos dos o tres minutos tres minutos bueno pues entonces vamos a resumir como siempre sí estamos en el otoño del 42 cuando Alemania decíamos que Alemania tenía todavía posibilidades de ganar si hubiera conquistado el Cáucaso y hubiera mantenido Stalingrado pero esto ya lo trataremos en la próxima sesión aquello Stalingrado le iba a dar no el golpe de gracia pero había ya impedido por completo su posibilidad de ganar la guerra porque ya en el en el 41 había fracasado en su designio de ocupar la Unión Soviética en el 42 se había recompuesto y tratado de orientar su su estrategia hacia el Cáucaso hacia el petróleo claro que además le permitía tomar a los ingleses por la retaguardia los ingleses desplegados en el norte de África me refiero a un egipto y por ahí y de haber tenido éxito ya digo la posibilidad de ganar la guerra todavía existía a pesar de que los anglosseños habían desembarcado en el norte de África bueno pues dentro de este ambiente vemos como España era ya un país pacífico que se estaba desarrollando con dificultades muy grandes pero se estaba desarrollando y con una cultura que desde luego no tenía nada que ver con el totalitarismo que le achacan ni nada por el estilo era un país en ese sentido era liberal o sea la falange en ese aspecto cultural era liberal y la y gran parte y la y la economía era liberal como dice Julián Marías porque decía esto no es como un país en el que dependes del Estado para todo aunque el Estado te persiga o que seas como a él le pasó con la cuestión académica tú puedes hacer lo que quieras porque hay muchísimas empresas muchísimas opiniones muchísimos intereses que que lo facilitan y esto es más o menos creo lo que podemos decir no todo estaba en manos del Estado pues don Pío no para nada claro lo dejamos aquí y recomendar como siempre el libro de la lectura de sus libros y como no que le sigan a través del blog perdón más España más democracia www.piomoa.es le mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana aquí en Decision Radio un abrazo para todos un abrazo gracias hasta luego hasta luego un abrazo